¡Suscríbete! 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 Oh no, ven y cuéntame la verdad Oh, te enviará y dime por qué ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Con toda fuerza de mi querer Oh, díselo Ven y cuéntame, dime qué pasó con este amor Dime qué pasó con esto, que existí entre tú y yo Ven y cuéntame, dime qué pasó con este amor Al paseo aliente y que no te dé pena Si todo se derrumbó Ven y cuéntame, dime qué pasó con este amor Se bebieron tantas cosas lindas, tantas cosas buenas El amor se terminó Oh no Y cuéntame, dime qué pasó con este amor Díselo así Oye Y ahora No me cuéntame, dime qué pasó con este amor Y cuéntame, dime qué pasó con este amor Y cuéntame, dime qué pasó con este amor Dime qué pasó con este amor Y cuéntame, dime qué pasó con este amor Siguiendo tu vida papi Y yo sigo con la vida Dede No me cuéntame, dime qué pasó con este amor Gracias por ver el video.